Muy bien Gulli, aquí está Levesma, el final de hace el balón, a Meli que le hace falta, sigue Levesma, lo to... Uh, muchachos, paren un poco, no, un poco, ¿qué querés? O Lucho fue, a Meli dice que fue Lucho el de la infracción, creo. Ahora, el tema es, se lo planteábamos a Strada, ¿qué pasa con el fondo de River? Aquí está buscando Rodrigo...